El cine me moriría de amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? Aquella noche le intenté decir que me hacía falta y no podía vivir Por favor, las olas pasan lentas, las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente lo podía entrar Por favor, le ruego que comprenda, dígale que lo quiere Siempre, por favor, siempre, 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 por favor Quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar El cine me moriría de amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? Aquella noche le intenté decir que me hacía falta y no podía vivir Por favor, las olas pasan lentas, las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente lo podía entrar Por favor, le ruego que comprenda, dígale que lo quiere Siempre, por favor, siempre, 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 por favor Quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar Que sin él me moriría de amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? ¡Uy!